Vecinos bloquean la carretera Cochabamba-Santa Cruz inmediatamente con nuestra unidad móvil. Martín, en Cochabamba, ¿por qué se da esto? Adelante. Buenos días, estamos en el kilómetro dos y medio de la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Y fíjense ustedes, los vecinos, aquí han amanecido con esta sorpresa, este bloqueo que se genera en este lugar. Y como este, existirían otros siete puntos de bloqueo también que se ha desarrollado por una de las comunidades que existen aquí en Sacaba. Lo que están pidiendo es que se asfalten cuatro kilómetros de la avenida Chapare, que es una avenida que se encuentra justamente por este sector. Y aquello ha provocado que los vecinos salgan a bloquear. Este es solamente uno de los puntos. Existen otros puntos que se están, donde se están bloqueando también, como en el caso de la circunvalación, en la zona de Labra. Lo que ha generado un caos total en esta vía que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Fíjense ustedes, vamos a mostrarles el otro lado, por favor, cómo el perjuicio comienza a dejarse sentir ya para las personas que quieren desplazarse hacia la ciudad de Cochabamba. Los micros no pueden pasar y hay varios camiones que están aguardando y esperando que este bloqueo se levante. Y ya la fila es bastante larga y considerable de camiones que, también sorprendidos hoy en la mañana, pues tienen este panorama enfrente y no pueden circular. A eso se suma que se ha dado a conocer que en la zona del Sillar también, en la carretera Cochabamba-Santo Cruz, existirían dificultades para transitar por un derrumbe que se habría presentado en este lugar. Así que, por demás, la situación caótica para desplazarse, por lo menos desde Cochabamba hacia el oriente del país, por todas estas razones que les hemos explicado. Es el panorama que se vive en Cochabamba, justamente, y bueno, personas que tratan de poder pasar este bloqueo para poder llegar al destino final, que sería Santa Cruz.